Hola chicos, espero que se encuentren súper bien Aquí está la parte 2 de Granny's Remake O Remake, en aquí creo que estaba tratando De armar el coche, o no sé qué coño estaba haciendo Al final creo que encontré una pala Y quería ir a desenterrar algo que estaba en el patio Creí que era un cadáver, pero al final creo que solo fue Vale, vamos a ver qué coño hay en esa tierra En esa tierra, en la nieve Tenemos la palita para poder escarbar ese lugar Y a ver si ha escondido un cadáver O capaz solo está una pieza para escapar, que... No sé la verdad, a ver Combust... ¿Qué es esta mierda? Ok, vale, el combustible Igual es importante, no pasa nada No sé, yo esperaba encontrarme una cabeza de algún tipo Qué sé yo, de su esposo decapitado Y eso hubiera sido increíble Pero no nos dan combustible para escaparnos A ver, ¿por dónde se pone el combustible? Pues la verdad es que no tengo idea Ah, mira, es acá Excelente, perfecto ¿Qué pasa? Bueno chicos, vamos a poner combustible, ¿sí? Si Granny me sale de acá, no voy a escapar Que me mata de una ¿Se acabó? ¿Le puedo arrojar con esto a Granny? ¿Granny? ¿Hola? No, 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 no Vamos por el otro combustible Hola, 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 hola No, no, no No pasa nada, esto es muy normal, ¿sí? Yo creo que pasó demasiado tiempo solo en esta casa, tío O sea, no sé ¿Qué es esto? Mira qué bonito ¿La moneda se pone acá? ¿La moneda se pone ahí? Hola, 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 hola ¿Ayuda? ¿La moneda se pone ahí? Sí Vale, 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 vale Ok, 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 ok Tened en cuenta que esto no lo estoy haciendo sin ayuda de ningún tutorial, ¿sí? No, no, lo digo de verdad Atrévete a aparecer una vez más Listo, ya está La moneda está en el baño Tienes toda la razón Bueno, chequeo y cojo de puta Espérate, espérate, espérate Te voy a arrojar, te voy a arrojar con esto, a ver A ver qué pasa No va a pasar nada, pero no pasa nada Corre, 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 corre La moneda está en el baño, perfecto Pero llegar a la moneda va a ser un desafío para mí Aunque podemos hacer que esta mujer salga al patio y así aprovechar ese momento y irnos al baño Rápido, 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 rápido Vámonos al baño, ¿sí? Cogemos la moneda Y luego, pues, vamos una vez más arriba después Porque necesito saber qué coño pasó con ese destornillador Oye, lo que me gusta es que corre súper rápido Sangre, perfecto Ahora vámonos arriba a buscar ese destornillador Depacito, depacito, porque no quiero meter Nada, yo meto ruido, aunque no quiero Ok, acá hay una ruida Vale, hay una ruida del auto más Es que ¿en dónde coño puede estar el destornillador? Vale Tranquilo, Enrique Tiraste la moneda, no seas tan tonto Perfecto, todo está saliendo excelente, la verdad El destornillador está en la sala sobre una mesa Te voy a creer, ¿sí? Te voy a creer Vámonos Acá hay una madera Acá hay una madera Esto ha explotado, estoy seguro Vámonos Vámonos ¿Hola? Hay que ver a los costados Por seguridad ¿Qué? ¿Y eso para qué? ¿Para qué es eso? ¿Cuál era la función de eso? ¿Sólo era eso? ¿Había otra cosa? ¿Sólo era eso? ¿En serio? ¿Para qué eso? Dios, hubiera cogido la llanta Pero, ¿qué te tomaste? ¿Fue algo bonito? Bueno, vamos a poner la batería Sí, vamos a poner la batería del auto Para que esta cosita dure un poquito más Aunque sea cinco minutos o diez No me gusta la idea de buscar cuatro ruedas para el coche, la verdad Siento que voy a perder demasiado tiempo Y esta mujer me quiere matar Oh, tengo una idea Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a ir a traer la rueda que está arriba Sí, vamos ahí, vamos ahí Aprovechando que esta señora está aquí abajo Ah, y acá hay un cuarto, ¿eh? ¿Y esto? No, no, no Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Qué estás buscando? Vea, vea, vea Por la rueda ¿Sos tonto? Estoy metiendo rueda a propósito Sí, para que Granny suba ¡Ahora! ¿Hola? ¿Y tú qué sos? Ojalá pudiera ser que esta se active para que le dé a Granny ¿Te puedes activar? ¿No? Está todo bien Vale Está todo bien Estoy muy relajado ¿La batería necesita cables? Magnífico Cuatro ruedas, una batería y un chingo de cables ¿Qué más necesita, eh? ¿La lleve para encender el auto? No creo, la verdad ¿Qué soy tonto? El auto está justo allá El auto está justo allá ¿Qué soy bien tonto? Yo quería ir rodeando Yo quería traer la llanta por aquí Y rodear toda la casa Pero el auto está limpio ¡Ah, la batería! Sí Sí Ella solo es una Pero tú ya te pasaste esta mierda en extremo ¿Verdad que sí? No Ahí está Pim, pam Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida No la viste, pero igual corre Bueno A ver, ya tenemos dos ruedas Ahora, ¿dónde está la tercera? A la cosa ¿Dónde puede estar la rueda? Pues no tengo idea Hay que buscar la rueda Detenidamente, ¿sí? Ya, ya, ya Creo que ya fui en todos los lugares de la casa ¿Verdad? Solo hay una puerta que no se abre Pero creo que ese lugar es donde están las celdas Podríamos comprobar eso Podríamos comprobar eso Solo, solo, solo habría que Capaz en las celdas vea algo Sí, en la tercera vida Granny te encierra en una celda Vale Vamos a hacer que nos mate Sí, sí, sí Esa es estrategia Ok, chicos Ya estamos en una celda Fui a propósito Sí, no, no, no soy malo A ver, necesitamos romper este fiarrito ¿Qué? ¿What? Ok Vale, por aquí no hay nada Una mano Una mano Esa mano es de Death Forest Vale, esto es, no sé Una mano Miniatura Sangre Mucha sangre También hay un par de tela Y una mesa Y nada más Y más sangre Ok, vámonos Y estamos en donde os dije Sí, estamos acá La puerta que nos abría es esta Excelente Aquí nos escondemos Fantástico, fabuloso Vamos Vamos a revisar el cuartito este Que pues se supone que tiene que ser mágico Y se abre con esto Vale, vamos a ir a ese cuartito, ¿sí? No sé si existe tal cuartito o tal puerta Porque no la he visto Pero sé muy bien en qué lugarcito más o menos Cierra Una rueda Y una llave Tengo una idea Tengo una idea ¿Va a funcionar? No Pero, pero, pero Podríamos sacrificar todas nuestras vidas en esto Voy a meter ruido en esta parte Y esto se Esta puerta se cierra con el control, ¿sí? Y cuando Granite entre acá Pues voy a cesar esta puerta Y ella va a quedar atrapada Porque esta puerta se abre con esto, ¿eh? Mira, a ver, espérate Vamos a ver si abre la puerta Porque si abre la puerta Pues ya está No abre No abre La podemos encercer acá Mira No abre, literal Puede funcionar, tío Puede ser algo espectacular No abre puerta Esto es fantástico No abre pu... Ok, ok Vale, perfecto Vale, vale, vale No, no, no Cierra Coge el control No, pero ¿qué te pasa? ¿Te va a dar ansiedad? Dios, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Escuché un ruidito Y ya me pongo así Ahora sí Hay que meter ruido acá Ok, ok Está allá Está allá Está allá Vale Se acaba de meter ese cuarto Se va a ir arriba Tenemos tiempo Ok Hay que hacerlo rápido ¡Tira! Lo coge, lo imbécil Hay que esperar a que Granny baje y se meta ahí No sé si funcione, pero, pero, pero ahí está No sé ¿Está ahí? Esta mierda no va a funcionar Date por vencido Bueno Será para otro día, ¿sí? Vamos a intentar escaparnos de una buena vez Tenemos aquí una llave Y también tenemos una llanta ¿Esta llave para qué es? Master K Master K Llave maestra Puerta principal, ¿verdad? Puerta principal, ¿verdad? Oni-chan Puerta principal, ¿verdad? O sea, es para eso Pim, pam, pum Es para eso Sé que hay bugs en este juego Y tarde o temprano alguien los va a descubrir Y va a hacer un video de eso Vamos a irnos de este lugar, ¿sí? Pero antes necesitamos abrir esta puerta Y coger la llave Y escaparnos rápidamente Vamos a esperar a que Granny se aleje un poquitito Una Dos ¡No! Pero, 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 ¿dónde coño estás? Ni siquiera te vi El estonillador está en el cuarto de la máquina Donde pusiste la moneda Ahorita voy a ir ahí, ¿sí? Ahorita voy a ir ahí Es que esta mujer, Dios, no me da Eh Sabía que tenía bugs Sabía que tenía bugs Sabía que tenía bugs Lo sabía Ningún juego es perfecto A ver A ver, si te posicionas acá atrás Por cosas de la vida Se va a ir para este lado No sé por qué pasa eso Mira Tengo una idea Basta, vámonos 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 y una buena vez Su Somos libres Somos libres Corre No, pero la puerta principal está para allá Hola Fantástico, tío De verdad Juegazo Vámonos de acá A ver Ah, como que para esto eran las pinzas Vamos a armar el coche, ¿sí? Batería Solo faltaría una rueda ¿Y dónde está? Pues no tengo idea Brinca 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 Dios mío Ok, vale, perfecto Ya están dos ruedas de acá Acá habrá una bomba Ok Ok, perdón Hola 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 Uno de ustedes me dijo Que acá está el destornillador Así que voy a estirar muy bien Mis dos ojos Ah, está aquí ¿Cómo es posible que esta mierda Oye, ¿cómo es posible que esta mierda estaba ahí? ¿Qué me pasó? Por estas razones no puedo pasarme estos juegos Bueno, cambio de planes Vamos a ir a ver qué cosa hay en la caja Y aquí no había ningún cadáver Vamos a meter ruido acá afuera, ¿sí? Para poder irnos tranquilamente a esa parte de la casa Que es una parte un poquito complicada de ir O al menos para mí Para ti capaz sea súper fácil ir allí Pero para mí es algo imposible Granny ¿No vas a salir? ¿En serio? ¿En serio? ¿No vas a salir? Granny Hola Hola Uy, no revir Vale, 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 vale No soy tan malo, no soy tan malo Soy bueno, poco, pero soy Ok, chicos Vamos a esperar a que esta mujer se tranquilice Y después vamos a revisar la cajita, ¿sí? Y pues Vamos a ver qué cosa esconden Esta mujer en esta casa Capaz esté en la cabeza de su esposo decapitada Que sería algo muy lindo Excelente Que esté en una cabeza, por favor Necesito una miniatura Y Está Una llave Una llave verde Una llave verde ¿Para qué es la llave verde? No tengo idea Me escondo Oye, no hay cabezas, ¿eh? ¿La televisión se enciende con la llave? Vamos a ir donde la televisión, ¿sí? Porque uno de vosotros me dice No No Pero ¡Ay, hijo de tu puta madre! No, ¿por qué? ¡Ay, Dios santo! Estaba... Tengo 20 años y mis vecinos no sé qué pensarán de mí, la verdad Trato de ganarme la vida, ¿sí? ¡Oh, una chanta! Juegazo, juegazo Es un juego espectacular Y no lloro porque tengo que pasarlo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué se supone que tiene que pasar, tío? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! No seas así A ver, ¿para qué es la llave verde? Ayuda, auxilio, socorro, por favor Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Tienes que poner las antenas, ¿ok? Perfecto Pero, pero, pero ¿la televisión para qué? En el otro Granny La televisión te da un código Granny, por el amor de Dios, sal hacia afuera Necesito ver con detenimiento ¿Qué, qué, qué necesito para, para la puerta principal? ¡Hola! A ver No, se necesita código, qué asco ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Por qué no matiste tu música ruido? Bueno, chicos, a ver Hasta el momento La verdad es que soy un chingo de cosas Y yo creo que es suficiente Tampoco quiero pasármelo tan pronto Quiero sacar, aunque sea, 5 videos de esta mierda Y pues aquí ya tengo dos Voy a hacer dos partes de eso Porque es literalmente Va a ser súper largo Eh, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí Por el día de hoy, ¿sí? Sé que estamos muy cerca del escape No, ni siquiera estamos ni cerca Por el amor de Dios Dos pinches ruedas Y ni que, ni siquiera puse la batería Y, pues, ¿qué voy a hacer? A ver, eh, una cosa que Capaz no notaron ustedes O capaz que sí Es que la granny de este juego No tiene el bate ¡Mira! Mira esas manos tan bonitas que tienen La anterior vez nos decapitó la cabeza Vamos a ver de qué forma nos sorprende el día de hoy esta mujer Capaz nos avienta de las escaleras O nos da un... No es su culpa que sea así Tienes este, no sé, capaz de su hermano Acá hay un bosque Un extraterrestre con una enorme mano Y, pues, un tío... Uy, este coso me da cosas ¿Hola? Esto, esto se abre, eh Pero no sé cómo Ah, y también ese... Esto no sé qué coño es No sé si esos ojos son una cámara O capaz ese hombre está endemoniado Poseído, pero... No sé qué es eso Bueno Espero que os haya gustado Y si eso sí Y bueno, chicos Granny nos vuelve a decapitar nuestra cabeza Lamentablemente Yo esperaba otra cosa Pero, pues, ni modo No olviden bañarse Y, pues, feliz navidad, ¿sí? Vamos a jugar esto otro día Al menos en una semana, capaz Chau 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 Chau